O sea, que tú digas, es que sabes que yo quiero ser más extrovertido, yo quiero tener más seguridad. Si tú eres introvertido y te quiero hacer extrovertido, y no soy yo, o sea, yo no soy esta persona. Y te sentirías raro, podría generarte incluso malestares físicos, dolores de cabeza, mareos, lento y las ideas son lentas y como que se te va metiendo una idea, pero... ...por buscar a esa persona. Exacto. Entonces si te sentirías mal y dirías, no, me voy a hacer su proceso, su tiempo, que vaya cocinando. Ténganlo por seguro, sí puede pasar, pero tengan por seguro... A veces mismo se den cuenta, así de, es que algo me están haciendo, porque no es normal que yo esté pensando. Ojo, ella como al mes más o menos, empezó como a hablarle más, o sea, empezó a acercarse más. Pero él se desesperó, pero él se desesperó, o sea, y eso fue lo que arruinó, digamos.